Me enamoré, me enamoré de ti, amor a primera pista Y te pensaré, yo pensaré en ti, y seré tu soñador Y me enamoré, me enamoré de ti, amor a primera pista Y te pensaré, yo pensaré en ti, y seré tu soñador Amor, tu soñador Amor, tu soñador Amor, tu soñador